Saludos, le habla Mark Levine, Presidente del Condado de Manhattan. Aquí estamos en el corazón de la Gran Manzana, listo a celebrar el desfile más grande del año, celebrando nuestra comunidad dominicana acá en Nueva York y a través del mundo. ¡Feliz Día del Desfile Dominicano! ¡Suscríbete al canal! No existe otro país que se pueda igualar con todas las bellezas que aquí vas a encontrar, todo aquí es alegría, todo es felicidad, por eso este país, que bueno, bueno está. ¡Que viva la República Dominicana! Estamos aquí celebrando la fiesta más grande del estado de Nueva York, estamos contentos. ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva los dominicanos! ¡Que bueno está en París! ¡Que bueno está en París! Si visitas Puerto Roca, o vas a Jarabacoa, Punta Cano, La Romana, su gente tendrá a sentir que estás en Dominicana. ¡Que bueno está en París! 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 ¡Americano! ¡Ejote! ¡Repúblicas Dominicana! ¡Repúblicas Dominicana! No existe otro país que se pueda igualar con todas las bellezas que aquí vas a encontrar, todo aquí es alegría, todo es felicidad, por eso este país, que bueno, bueno está. ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que bueno está en París! ¡Viva la República Dominicana! ¡Que bueno está en París! ¡Que bueno está en París! con la parada 40 de anual para celebrar la República Dominicana y los más de un millón strong que llamaron a la llamada de New York. Le damos un gran aplauso de aplausos. Estamos muy orgullosos de él. Y también Cristina Crantiana, gracias por todo tu trabajo como líder de esta gran parada. Y vamos a seguir y mostrar que somos New York strong, dominican strong, y ¡parece la parada comenzar! Yo quiero aceptar el reconocimiento como el mariscal de este desfile, dedicándoselo a los que lavan platos porque yo la ve, a los taxistas porque yo la ve, a los que trabajan en factoría porque yo trabajé, a los dominicanos, los más alegres del mundo, los más humildes, los más dignos y los más trabajadores. ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva la República Dominicana! We love our Dominican community. It is the fastest-growing community. 1, 2, 3! Yo quiero cerrar a los carreros. Un saludo. Mares 1, 2, 3. ¿Qué recuerdo? ¡Viva República Dominicana! ¡Viva República! ¡Viva República Dominicana! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 El Departamento de Corrección Bienvenido al Departamento de Corrección Gracias por acompañarnos hoy En el que celebramos Los hermanos dominicanos y hermanas ¡Vamos a la bandera! ¡Vamos a la bandera! ¡Vamos a la bandera! ¡Vamos a la bandera! ¡Vamos a los Antonios! ¡Vamos a la bandera! Un gran aplauso para todos los Jeremiah Un gran aplauso ¡Vamos a la bandera! Gracias por acompañarnos hoy ¡Hemos vamos a las viperas! ¡Vamos a la bandera! ¡Suscríbete al canal! 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 Se ve en las calles de noche y de día Esperanza tuya es que esperanza brilla De noche, baile en las calles de día No me bajes De noche, baile en las calles de noche y de día De noche, baile en las calles de día La esperanza tuya es que esperanza brilla De noche, baile en las calles de día De noche, baile en las calles de noche ¡Ha, ha! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por representar a todos los niveles de nuestra sociedad! ¡Gracias! 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 ¡Metro Paras de Jamboros! Un saludo a toda la Dominicanidad, un saludo a todas esas personas que se higieron y se pusieron Gracias a la Estado de Nueva York, gracias a Somos, gracias a todas las autoridades, a nuestro congresista, a todo el mundo que ayudó para vacunarse, para hacer testing Aquí conmigo la doctora Yomari Peña, hoy un día celebrando la Dominicanidad, celebrando lo que somos, fiesta, alegría, un abrazo para todos, que Dios los bendiga ¡Amén! ¡Amén! ¡Qué lindo, mis dominicanos! ¡Gracias! 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 Estamos disfrutando la fiesta más grande en Nueva York, de nosotros los dominicanos, para todos ustedes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Ya yo llegué! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!